Música Hoy les queremos irnos con los temas sabrosos, si ustedes ya lo conocen, ya lo decimos hoy con los murinos cruciales para toda la gente que tiene familia en el gabarço, para aquellos que están lejos de ti levanten la mano toda la mano que tiene, tiene su familia lejos, lejos de ti, de lo que sí la que tiene un papá, un hermano, una vieja, un pollo, de lo que sí el tema nos dice el señor Macintola, lejos de ti para ti mamita, lejos de ti vengo a la guitarrita para sus mollos de chocochocle que están lejos de mi mundo ahí va vengo a la guitarrita lejos de ti ahí va lejos de ti papita para mis carnalitos estos besos pequeños para mi chiquilla rica 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 Venugos latinos, niños royal Trabajo Arroyo Es Cidismaría La Cresma PTP Oitoquí Diablo de Toluca Ahí les va otro gatito ¡Todo burro a bailar! ¡Aida! Para la policía del desfile Hoy les voy a cobrar lo que me lleve Escandalosos Para ese post ¡Panudo! Vicky Papaya ¡Venus! Para el César Caballo Globo Marusco Jamil Moreno ¡Aida! ¡Lejos de ti! Virgencita Morena Implodo día a día De bendición Esta noche nos viene de bendición Para la organización Venugos latinos Ese venugos Bebé Sendo Ese parcea Familia Tía Tijonia Y su madrecita dorada Allá en casita Venir sin sentir Como dice, como dice, como dice Como dice, como dice Como dice, como dice Como dice, como dice Para que esta noche yo morí ¡Aida! El segundo se le concedió Para las públicas 69 Para los incorregibles La familia de Nueva El cigarro lindo Para las sañas Hay el amor El amor 18 años del placer de ser Incorregible Para el saber y sin Rey Para las levas Venga Henry Voy a morir Voy a morir Ay como duele Esta broma de amor especial es Esta broma de amor especial es Para mi niña Eddie Chappell De que es el líder con amor Sin fin Aida ¿Cómo dices? Mi novia Mi esposa Maldisabré Es el choque Con amor Mi valero Alguien Hoy Dice Cuando No No Oh, my God.